jajaja UN MÉDICO ¿Como? lo siento, lo siento esta caliente noo sabes que me va a estar diciendo que es la cita de mañana P Superman Doctora ideííita jajaja que el verero con Feli que trae hoy Aaaaayy Oh dios ¡Linda! ¡Estoy adentro! ¡Ah, adentro! ¡Cloch! ¡Cloch! ¡Oh! ¡Eso es duro!